Luis de Almeida tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ilustres legisladores, queridos hermanos de Enabón, de Cochapata y de Azuay. Bienvenidos a vuestra casa, aquí donde radica la soberanía popular del Ecuador. Este lindo recinto donde ustedes, nuestros mandantes, nos han enviado para que los defendamos, para que hagamos leyes justas y, sobre todo, para que se acabe la injusticia en nuestro país. Para eso trabajamos los legisladores del Ecuador, queridos hermanos de Cochapata. Señor presidente, nadie, absolutamente nadie, ningún poderoso puede quitarle la posibilidad de vida a nuestros hermanos. Si nosotros peleamos en nuestras ciudades, en nuestro país, es por bienestar. Pero no puede ser posible que, habiendo la Asamblea Nacional Constituyente ordenado una amnistía, estos jueces, no ciegos, billeteados, los condenaron a ustedes a seguir con la orden de prisión. No puede ser, señor presidente, que habiendo la Asamblea Nacional Constituyente resuelto eso, que no hayan obedecido esos fiscales y esos jueces. ¿Saben por qué resulta eso? Porque no hemos entendido, y les quiero decir qué significa la amnistía. La amnistía es el borrar el delito. Es la amnesia por parte del Estado ecuatoriano, por actitudes políticas, por acciones sociales de ustedes. Hoy les vamos a borrar eso, queridos hermanos de Nabón, porque no puede ser de otra manera. Y quiero pedirles disculpas a ustedes también, creo a nombre de muchos legisladores de aquí, pedirles disculpas porque este Parlamento se ha demorado mucho en hacer justicia con ustedes. Les pedimos disculpas por habernos demorado, señor presidente, pero hoy día llevarán ustedes esta resolución de amnistía. Nunca hubo el delito, nunca hubo la acción, porque ustedes son los supremos mandantes de nosotros y los pueblos tienen toda esa atribución. Frente a una injusticia tiene que haber una reparación. Nosotros lo vamos a hacer. Pero no olvidemos a esos jueces y a esos fiscales que injustamente tuvieron perseguido a nuestros hermanos. Mi voto y la de mi partido, el partido de Lucio, está con ustedes, queridos hermanos, por esta amnistía. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Y que mueva la concordia al país, la unidad de los ecuatorianos, como tiene que ser, y vivir como hermanos. Esa debe ser siempre la premisa de todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente.